Música Soy Germán Casas, psiquiatra, psiquiatra de niños y adolescentes de la Fundación Santa Fe de Bogotá. ¿Cómo explicarle a los niños que tienen que convivir con el COVID-19 o coronavirus? Los niños tienen una enorme ventaja sobre nosotros respecto a estos mecanismos de adaptación. Los niños están en formación, están en crecimiento, están en desarrollo. Luego, para muchos niños este fenómeno es nuevo. Para nosotros los adultos es demasiado diferente. Para ellos, a pesar de ser nuevos, pueden adquirir en su experiencia y en su interacción con los demás mecanismos de adaptación que harán parte de su desarrollo. Para nosotros no es tanto porque llevábamos mucho tiempo funcionando de otra manera. Hay que explicarles con claridad, con un lenguaje que ellos puedan entender de acuerdo a su edad. Los niños pequeños, preescolares, menores de 4 o 5 años, son niños que entienden más con juegos, con dibujos, con ejemplos. Los niños por encima de los 5 años, en edad escolar, entienden mucho más a nivel verbal, repitiendo muchas veces y contestando las muchas preguntas que harán. Hay que ser sinceros con los niños, no hay que ocultarles la verdad. Y los niños grandes y los adolescentes van a hacer muchas preguntas y van ellos mismos a llegar a sus conclusiones. Ellos van a encontrar información en internet, ellos van a encontrar información con sus amigos que nosotros los adultos tenemos que conocer y en algunos casos también tenemos que explicar y tenemos que invitarlos a que consulten fuentes fidedignas de buena información. Estamos pasando por un momento muy complejo en el cual niños y padres de familia tuvimos que rápidamente adaptarnos a una realidad que no conocíamos. Y esa realidad que no conocíamos tiene que ver con el teletrabajo, la escolaridad online, los deberes escolares en compañía de los padres, la ausencia física 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 del espacio escolar. Las casas de familia, los sitios de vivienda se convirtieron en oficinas, en sitios de trabajo y en salón de clase. Y eso nos pasó a todos y eso nos pasó de repente. Nadie nos había preparado para eso y nadie estaba preparado para esa situación. Después de un periodo duro de adaptación, los niños han logrado, porque tienen mejor capacidad de adaptarse que los adultos, crear unas rutinas. Esas rutinas tienen que ver con tiempos de estudio, con tiempos de conexión y con tiempos de tareas. Sin embargo, eso no lo pueden hacer solos. Ni el profesor lo puede hacer solo a través del internet. Obviamente con diferencias etarias de acuerdo a cada etapa de desarrollo. Tenemos que ayudarle a los niños, tenemos que darle espacio a los niños para apoyarlos en el proceso de escolarización a distancia, respetando también el tiempo que necesitamos como adultos cuando trabajamos online. Hay que buscar la manera, que entendemos que no es fácil, que los padres de familia tengan un tiempo para su trabajo y un tiempo para apoyar a los niños. Los niños se sienten muy desvalidos cuando están frente a un computador. El profesor no los escucha, no pueden levantar la mano y el papá cuando levantan la mano lo regaña porque está ocupado en una reunión de trabajo. Hay que buscar la manera en que haya tiempos de pausas en donde el padre de familia tenga pausa de su trabajo, que además es un derecho laboral para dedicarle un tiempo a su hijo y pedirle al colegio que el niño tenga pausas en su conexión escolar para que pueda conversar con el adulto que lo acompaña y pueda revisar esas tareas o simplemente contarle cómo le fue y expresarse cómo está. El distanciamiento físico no quiere decir distanciamiento social. Gracias a Dios tenemos hoy en día un montón de medios de comunicación que nos unen los unos a los otros sin necesidad de estar pegados los unos a los otros. Y en eso los niños y los adolescentes son mucho mejores que los adultos para explicarnos e incluso a veces introducirnos a este mundo de la comunicación digital. Es muy importante que los niños y los adolescentes en el núcleo familiar entiendan que allí en el núcleo familiar y si estamos teniendo cuidado y si nos estamos lavando las manos y si estamos respetando las medidas y si estamos haciendo cuarentena, no tiene por qué haber un distanciamiento físico en el núcleo familiar. Y los niños están reclamando mucho la presencia y la cercanía de sus padres, de sus seres queridos, para poder compartir algo que no pueden compartir hace más de cuatro meses, que es el contacto con otros. Es muy importante permitirse ese contacto y permitir ese contacto cuando tenemos ambientes seguros, no cuando no tenemos ambientes seguros. Y es importante explicarles qué es un ambiente seguro y qué no es un ambiente seguro, porque es normal que los niños se quieran abrazar, se quieran tocar, quieran probarlo todo, quieran estar en grupo y les tenemos que avisar. Es difícil hoy en día, en esta situación de cuarentena, darles el tiempo que los niños quisieran tener y tenemos que tener rutinas, tanto los adultos como los niños, para que esas rutinas hagan parte de la vida familiar y se hagan familiares a la vida de los niños. El tiempo de las comidas, por ejemplo, se debe respetar y debe ser en familia. El tiempo de la despertada se debe respetar y debe ser en familia. Incluso los niños en vacaciones deben tener rutinas al interior del hogar. Ojalá esas rutinas incluyan tiempo con los padres, para compartir fuera del trabajo de los padres y fuera de los deberes escolares de los niños. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!